Música Un hecho creo que muy importante para la provincia y para los chicos de acá del sistema de orquestas Esto se va a llevar a cabo el día lunes 28 a las 20.30 en el Centro Cultural Martín Fierro Que la verdad que muy entusiasmados y ansiosos por este evento ¿Y cómo se están preparando con los chicos? Bueno, muy bien, desde hace bastante tiempo venimos con el tema de las partituras Ensayando bastante y bueno, ahora llegó el momento de empezar a ensamblar con los músicos de Elena Y finalmente con ella, ¿no? Cuando llegue ¿Cuándo van a trabajar con los músicos de Elena Roger? A partir de mañana empezamos a trabajar y bueno, Elena se está sumando el día domingo ya para el lunes el concierto ¿Y hay expectativas de los chicos? ¿También saben y conocen quién es Elena Roger, el rol que tiene a nivel mundial? Sí, sí, algunos chicos tuvieron la oportunidad de tocar en el 2013 con ella También estuvieron en Iguazo en conciertos finalmente Y otros no, por supuesto, así que muy entusiasmados, entusiastas por esta oportunidad ¿Están trabajando con lo que va a ser el repertorio? Sí, sí, totalmente, venimos trabajando hace varios días Y bueno, ya finalizando el trabajo en la unión con los músicos y Elena ¿Puedo adelantar algo? ¿De qué se va a tocar? ¿Cuáles son los ritmos? Porque hablaban también de una chacarera, ¿puede ser? Sí, bueno, vamos a tocar en una chacarera también muy conocida La verdad que gustó mucho la gente en la gira que hicimos hace poco en Buenos Aires Y la temática puntualmente es sobre el último disco de Elena Tiempo de Mariposas Y bueno, finalmente algunos temas populares de ella que popularizó Bueno, los musicales y todo lo de su currículum Una invitación entonces para la gente que le gusta la música clásica Pero la música popular también va a estar presente No, bueno, va a haber una mixura muy interesante esa noche Invitamos a toda la comunidad que se acerque, que nos pueda acompañar Y bueno, las entradas están a la venta en puntos, digamos, estratégicos de la ciudad Como ser Librería Horizonte, Tío Bigote Y acá en la Escuela Helen Keller, ¿no? Para que la gente pueda asistir ¿Es una experiencia que le va a sumar qué a los chicos del Sistema de Orquía? Le suma, creo que, la visión y la humildad, digamos, de una persona que hizo una trayectoria muy importante, ¿no? Que ella haya pedido acercarse y acompañarnos, para nosotros es muy importante